Mis inicios en los medios de comunicación se dieron desde el año 2009. Mi experiencia fue como conductora de televisión en el programa Giros Canal 13 Villhermosa Tabasco. ¿Qué tal? Soy Carla Aceituno y actualmente con 11 años de experiencia en esta misma familia líder en comunicación. Ligo ejerciendo la profesión ahora en el programa Giros del Soconusco de Canal 13 Tapachula Chiapas. En mi trayectoria también me he desempeñado en radio como locutora, sin embargo dedicarme a la televisión por completo ha sido mi mayor pasión. Y les doy un tip, el secreto del éxito es rodearte de los mejores. En Canal 13 creamos oportunidades para nuestros anunciantes.